a mí que te ha regalado a ti nada mi papá dije que salió a comprarme un juguete pero yo voy a ver si viene con una pequería se lo voy a traer a ella a mí no me han podido regalar nada pero como quiera si es de quien no te ha regalado a mí no me ha regalado ni mi papá ni mi tío ni mi mamá a mí tampoco me ha regalado nadie pero papi dice que fue a comprarme un regalo yo voy a ver si viene con una porquería que se lo voy a traer a mí no me mira si tampoco yo te hice yo nada más te dije que yo lo cojo y regalo si es así una porquería como tú dices pero mira que él no me traiga como el otro año de que un juego de cocina yo te voy a grande de lo que quiero un iphone el 13 pro más y conforme si fuera mi papá que me hubiera regalado ese juego yo cojo un juego de cocina porque bueno yo entiendo a mi papá porque él no tiene dinero para regalarme está lloviendo papi si dura con mi juego mira mi amor lo que no es tuyo tú sabes que si me da su juego cocina tuyo y ese de tu hermana lo más seguro va a poner feliz por eso tú crees o está bien tú sólo llevas entonces pues yo acotamos rato todo cansado trabajo el dientero para eso yo lo llevo y te ay mi juego cocina estoy feliz yo ni quiero ni coger para la casa no quiero coger para la casa porque de seguro llegó y me trajo una porquería que se lo dé a mi manita yo no sé yo no sé qué lindo yo no quiero eso yo le dije muy bien a él que quería un iphone el 13 pro más él no tiene tanto dinero y yo que tengo que ver de cada año un día puede conseguir dinero y comprarme mi iphone y yo tengo teléfono ni siquiera y tú eres una niña de 12 años como de que desde cuando tú dejaste de ser niña para mí tú siempre vas una niña y tú vas a siempre una niña tú puedes tener 30 años y tú vas a una niña para mí yo tengo que regalarte una pelota lo que puedo eso ya le dije a usted que yo no quiero pelota muy bien se le dije usted nunca tiene dinero para su hija nunca tiene dinero para las chiquitas pero para uno no yo me voy de aquí no no te vayas ven que dios mío que yo voy a hacer con esta muchacha dios ella sabe que no no tenía un trabajo ni nada y fue hecha día que fui mira qué te pasa que no me dieron un regalo pero mi hermana quiere un iphone y no quiere igual esta pelota sí ella me dijo la quiere sí es mi favorita y muy bonita que vamos a jugar vamos guau está muy bonita y gracias es mi favorita guau está muy linda pero mi hermana no la quiso si a mí me gustan los colores muchos colores y este mi juego de cocina que mi papá me compró si está bonito yo voy a cuidar mi pelota muy bien y mi juego de cocina lo voy a cuidar también pero y tu hermana que ella quiere un iphone pero mi papá no tiene tanto cuarto pero ella tiene que entender que ya no es rica mira a mí no me iban a regalar nada o vamos a jugar gracias mi gente por ver este vídeo yo soy flaquito vídeo y ella y queremos desearle felices rey a todos esos niños que también de este vídeo y también queremos dejarle un pequeño mensajito los juguetes que los niños no lo quiere a otro niño lo hace feliz o sea que juguete que te regalan a ti tal vez tú no lo quieras pero a otro niño ese juguete lo hace feliz así que valoró en su juguete ya ustedes saben y gracias por ver este vídeo